Fobia, te tengo fobia, mucha, mucha fobia Mi libreta con complejo de puta porque pa' Colm últimamente la dejo en una esquina pillando polvo Demasiado pronto pa' los poseos roncos, hija adoptiva adaptándose a la Z y el tronco Soy más de volumen y de que retiemble todo, déjame, déjame sola que lo invente yo Que me puede, que me quema, que del ojo al vientre como la membrana de su cofer de rollo se siente Fuman weed, fuman mierda, escriben y entran en bucle y me aburre, me aburre, me aburre Es cutre como una estructura sin gracia, mafia de modas planas es lo primero que se pudre Dime algo aparte de que tengo una voz grave, de to' sabes pero de na' entiendes Le mola al duende, el flamenco a sos clasista, a mi me ha sentido pésame Por lo de que la guitarra venga de lo árabe, no, que no te engañe en residencia igual al orfanato Inhumano que ahora no quieras pagar el pato, lo mismo que al de la fe se le olvida el trato Pero la medalla pa'l paso sigue beato, sigue beato, que beato eres, que pa' lo que quieres, que pa' lo que quieres El resto del año ni siquiera te me merezca Con pan vino y mujer, indescriptible la sensación de la gravedad de un bombo Felicidades dando la ropa del gordo simple, como el arte en bruto sin adorno simple Simple, como la barba y su morbo Veste pa' la diva del montón, que siga el rebaño y al final acaban con la supuesta diva del año Hipócrita, hipócrita y absurdo, tú mete el turbo que yo ya haré el apaño Que me empañe y se desnuda la carcasa, transparente, con cerveza, parque y guasa Roca, terca, insensible a las masas, porque una se viene duchada y llora de casa Porque una se viene duchada y llora de casa Yo, yo, chiquinki, chiquinki, pap, 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 pap